hola a todos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de que ayer bueno está aquí mi hermana antes de nada hola y bueno como ya sabréis ayer estuve en la ciudad de madrid me lo puse a escanear estuve con profecía y bueno os voy a enseñar todo lo que compré me compré un pan de squid que aquí lo tenéis pero bueno vamos por pasos un segundo gané el torneo de yokai gané el torneo de yokai watch a ver si lo podéis ver ahí pone aquí quita quita gané el torneo de yokai vale aquí tenéis la copa y pone lo digo yo lo que pone vale pone con lo digo ganador torneo de yokai watch ya van week end de madrid septiembre de 2017 aquí la tenéis y gané gané chiwi tuve que enfrentarme a unas cuantas personas y terminé ganando y primero me ganó chiwi y luego las otras dos las gané yo guay y chiwi y estuve probando muchas consolas y me lo pasé muy bien me compré un pelucho azul maril había muchos muñecos de pokemon artesanales que eran así como de gomita de plástico aquí tenéis la azul maril de ahí que es súper chulo el panze ninja un panze squid y jibanyan jibanyan mi hermana se compró un jibanyan yo no fui pero me lo llevo a ver si así que bueno chicos me lo compré el rollo del mercado esto ha sido todo lo que hice ayer espero que os guste el vídeo y luego que os guste el vídeo adiós suscribiros al canal adiós no no oh no o no didn't ивет los mélad then